De verdad que nos hacéis muy felices, sale el ten de la bruja, para mi amor, para mi amor, sí. Va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba, y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles, voy a tomar de todo menos decisiones, suave como una nube, voy a ser vapor, un ave que sube y sube sin motor, quiero irme, saber lo que hay después, y volver para contártelo, metido en un cuerpo más firme, que ya no me soporto ni me importa, cada vez más sordo, cada vez más loco, duermo en un portal, como un perro mojao en alcohol, como un koala, tocao del ala sin sol, voy, me llaman don drama, ruedo por la cama envuelto en llamas, un pájaro de fuego entre mis sábanas, todo lo que hago es para hacerte reír, si te veo llorar otra vez, me voy a tener que ir, o me va a estallar el pecho aquí mismo, voy, voy a mancharlo todo de dolor, que es un color feísimo, lo primero que he hecho al despertarme, llorar, lo segundo, mierda marrón con nervios azules, será por los yogures, por el whisky, quiero bañarme de vodka en una piscina, voy a liberar versos presos, voy a liderar el congreso, del beso a la musha, ya no sé si se usa, yo si superfluo, y estoy lejos de ese barullo suyo, oigo bombas y excavadoras, lo que piensa la tierra por dentro, cansada de girar, lo sabremos sin demora, mira a tu alrededor y llora, dime que cojones se valora, pero no todo es teatro, tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa, ven que vamos a hacer un pacto, yo y tu sonrisa, vertical, un recital que se improvisa, como el amor supremo, no es un micro, es un saxo tenor, es un rito y soy un medio musical, señor, mi casa, es la mente de un oyente que me esté escuchando en casa, y así sucesivamente, mi flow es una bailarina natural, con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal, pero de allá al matrimonio, sin saber comer un coño, nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño, y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes, y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes, oye, me gustaría despertarme, pero ya estoy despierto, puedes parar el lugar, pero no el tiempo, a mí lo que me gusta es jugar, ¿a qué es un cuento? Un sueño bien cierto, con tal de verme bien, pero hoy por la mañana no me apetece jugar, ni verle la puta cara al mundo real, siempre quise ser palmera, enfrente del mar, y que mi trabajo fuera, estar y no pensar en respirar siquiera, se pierde y llega con su odios mío, con ropa veraniega va a joderse de frío, al pobre jabato le han mordido un gato, y le entran ganas de llorar todo el rato, un rato, si no duermo contigo es una fosa común, soñé que me apuntabas al final, por eso hoy no me quiero levantar, un día más y otro habrá que echarle un par, pero go, que le jodan al espejo, me sobra con la imagen que tengo de mí, y vuelve ese odio viejo, la misma ropa de ayer será el pijama de hoy, le he preguntado a Javier, él ya no sabe quién soy, quién es, quién es quién, yo soy un pensamiento, fruto de tu aburrimiento, y vivo en tu cabeza desde que eras crío, vivir soñando, la vida práctica es un lío, si quieres ser feliz, como me dices, no analices, no hasta que tu alma cicatrice o andarás con valenciente, paciente, depresión en occidente, progreso decadente, no puedo sonreír decentemente, con el hambre y el dolor de tanta gente en mente, noticia, sube la envidia y la avaricia, bajan el amor, la verdad y la justicia, como escuchar a tu padre decir que le duele el alma, me subo a la palma, me como el coco y bajo con la calma, la farmacia hasta el coso, tú una tirita y yo una gasa, el tren que se llevaba tu angustia se retrasa, pero llegará y se la llevará a otro cuerpo, eso siempre pasa, por lo de la balanza, uno es bien y otro es mal, es un ciclo, un periplo que el entendimiento no alcanza, es la vida, simplemente ámala, llámala, detente a mirarla, va en serio, verdad que no nos gusta el cementerio, si veo un caramelo, cogerlo y comerlo, somos el tiempo que nos queda, ya te lo dije ayer, mi plan es tu abeseda, yo y praxis fumando hierba, día, 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 tú patrocinas mi alegría, tía, mi flow es una bailarina natural, con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal, pero día y al matrimonio, sin saber comer un coño, nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño, y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes, y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes.